Oliwi oscuros, hoy os voy a enseñar a hacer el trono de hierro en miniatura que además podéis usar como soporte de móvil para empezar vamos a necesitar palillos de plástico en forma de espada da igual el color pero será necesario unas 500 unidades la mayoría os vendrán con este filo y lo que vamos a hacer es quitárselo no a todas pero sí como a la mitad de las espadas a mí me resulta más fácil quitarlo con las manos pero porque éstas son muy blandas pero si a vosotros os cuesta podéis usar unos alicantes de corte ahora cogemos un cartón grueso o cartón pluma y haremos las piezas como aquí no se aprecia muy bien os las voy a enseñar ya recortadas y ya tenemos las piezas recortadas os dejo las medidas y podéis pausarlo para poder verlas mejor ahora cogemos la pieza 1 y la pieza 2 y la pegamos así la 3 la pegaremos así y haremos lo mismo con la pieza número 4 y ahora pegaremos el respaldo y así quedaría la forma de nuestro trono ahora vamos a cortar estas piezas de esponja en mi caso voy a usar este tipo de esponja porque es la que tengo por casa pero vosotros podéis usar la que queráis las medidas son aproximadamente y vamos a pegarlas al trono empezaremos por las esquinas en la parte de esta pieza ya que ya no se aprecia y ya que ya no se aprecia ya que ya no se aprecia ya que ya no se aprecia en la parte de la pieza Ahora pegamos las piezas laterales. La última pieza la pegaremos atrás. Cuando tengamos el trono, recortamos un trozo de goma eva que sea igual que el raspaldo del asiento. Pero no recortéis la forma, ya que lo pegaremos primero. Da igual de qué color sea la goma eva, yo voy a usar esta rosa porque es la que tengo por casa. No puedo dar tu hogar o restaurar tu vida a la vida, pero quizás puedo dar tu justicia en el nombre de nuestro rey. Una vez que lo tengamos pegado, recortamos el sobrante. Ahora, antes de seguir forrando la silla, lo que vamos a hacer es pegar las espadas de respaldo. En la primera capa quitaremos los sujetamanos. He intentado poner las capas de un solo color para que lo sigáis mejor. Cuando tengamos la segunda fila, haremos una tercera, entre media de las azules. Nos tiene que quedar algo así. Ahora iremos pegando las espadas con el marco. ¡Suscríbete al canal! Y los picos que vamos cortando también vamos rellenando. Los picos y los picos que vamos a hacer es el límite. ¡Suscríbete al canal! Cuando lo tengamos pondremos otro trozo de jugo encima y pondremos el móvil para medir. Recortamos y antes de pegar comprobamos que el móvil quepa bien en el agujero. Una vez comprobado haremos un cuadrado en el interior y también lo cortaremos. Aquí será por donde metamos la clavija del cargador. Ahora sí, pegamos. Ahora ya podremos forrar los que nos quedan de goma eva. En el nombre de los que nos quedan de goma. En el nombre de los que nos quedan de goma eva. En el nombre de los que nos quedan de goma eva. Lo que nos quedan de goma eva. Ahora ya podremos, que se nos quedan de goma eva. En el nombre de los que nos quedan de goma eva. Gracias por ver el video. Cuando lo tengamos cortamos lo que sobre. Ahora pegaremos espadas por todo el asiento. Ahora para ayudarnos a doblar las espadas usaremos una vela. Armaos de paciencia porque son muchas espadas y os vais a quemar 40.000 veces. Gracias. 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 Ahora vamos a usar la técnica de pincel seco con pintura acrílica plateada. Esta técnica consiste en mojar el pincel y quitar el exceso con un papel y darle pasadas. Gracias. Gracias. Para que notéis la diferencia tengo aquí esta parte que está pintada y esta también. pero esta no. ¿Notáis la diferencia? Gracias. 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 Una vez que esté seco le vamos a dar unos toquecillos de dorado. Como no tengo pintura acrílica en dorado lo que voy a hacer es usar un poco de pintura en spray echándola en un vasito y así la puedo extender. Vosotros podéis usar un pincel si queréis pero yo al usar pintura en spray voy a usar un guante. Le damos unos toquecillos. Solo algunas empuñadoras. Cuando acabemos nos quedará algo así. Recordad que tenéis que dar pequeños toquecillos de dorado no en todos sitios como el plateado. Simplemente unos pequeños toquecillos hará que quede bastante guay. Y este es el resultado. Espero que os haya gustado. Si es así dadle a like y suscribiros para ver más vídeos como estos. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.